Tras conocerse el siniestro vial el día martes en el que falleció una menor de edad que iba sin casco en una motocicleta, el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, detalló lo sucedido y resaltó que es materia de investigación por parte del equipo de criminalística de la Secretaría de Movilidad. Ocurre un lamentable caso en la calle Sexta Oeste con Carrera 26 en la Comuna 1 de Cali, en el cual pierde la vida una menor de edad que se desplazaba como ocupante de uno de los dos vehículos, una motocicleta que colisiona con un automotor tipo camioneta, lamentablemente pues la pequeña pierde la vida en el lugar de los hechos, no estamos determinando pues las condiciones en las que ocurrió el evento, cuáles fueron las causas a partir de la información que recopila nuestro cuerpo agente de tránsito, sin embargo de manera preliminar pues podemos determinar que pues la menor de edad se movilizaba sin tener ningún tipo de dispositivo de seguridad, no tenía un casco para protección de su cabeza e igualmente pues la motocicleta no contaba con ninguno de los documentos mínimos requeridos por la ley como son revisión técnico mecánica y seguro obligatorio de accidentes para transitar, el otro conductor pues se le realizó la prueba de alcoholemia resultando negativa, pues como lo establece la ley y como lo estipuló el ministerio en las resoluciones del 2021 de finales de noviembre del 2020 y 2021, pues el casco es un elemento vital para salvaguardar la vida de los motociclistas, un tercio de los motociclistas que fallecen en el país tienen relación directa con no portar este importante elemento de seguridad, por tanto el llamado es a todos los motociclistas tanto conductores del vehículo como ocupantes del mismo para que utilicemos este dispositivo de seguridad para evitar posibles traumas craneoencefálicos que se puedan generar en el momento en que ocurra un evento de tránsito, igualmente pues recordarles la importancia de que los vehículos circulen con una revisión técnico mecánica que garanticen pues la respuesta de los componentes de frenado y demás dispositivos de seguridad con los que cuentan estos vehículos y por supuesto pues contar con un seguro obligatorio de accidentes de tránsito para poder llevarse a cabo la atención primaria en caso de ser requerido.